hola y bienvenido al canal de tony vamos a jugar a las tortugas ninja leyendas lo primero que voy a hacer es recoger el paquete de cartas gratuito sobre misterio que va a tener 50 de mutaje en un orbe de comunicación 38 de energía y un adn de topo y ahora me voy a batalla en capítulo 3 un pie en ambos clanes lo había dejado en la fase 10 había ganado pero sólo con dos estrellas me gustaría conseguir la tercera estrella y además el botín posible del adn del pulverizador para llevarme así este personaje a la saca y agregarlo a mi colección voy allá con 12 de energía el grupo con el que voy a ir a esta misión destructor muere al final es con leonardo de nivel 25 caray 25 araña mordedor a 24 casey jones y april o'neill nivel 22 me enfrentaré a monstruos de nivel 22 y 24 voy con esos 12 de energía y la lucha está lanzada donde he metido en este edificio en el que puedo lanzar el múltiple ataque de caray perfecto atacan uno de los ninjas el otro que también me ha hecho mucho daño sobre la araña el super niña gris también va a atacar pero antes lo haré yo con la araña mordedora qué buen daño de 245 y le mando atrás en el tiempo ahora sí es ese ninja morado super ninja el que atacó hoy con leonardo ha provocado y se ha llevado el latigazo en toda la cara para destrozarlo patada mortal de april y sólo quedan los dos ninjas grises normales esta caso de casey para destrozar al penúltimo cara y no puede a pesar del crítico con el ninja y es la araña la que ha recibido el ataque y la que se venga pues ahí terminamos la leada 1 voy a la oleada 2 esto se está quemando maldita sea dos perros ranas y dos super ninjas rojos el primer super ninja rojo de abajo recibe el ataque de leonardo es normal de 333 y el de april que es de 182 pero le manda atrás en el tiempo muy bien voy a ver si le remato con casey jones un crítico muy bueno sólo me quedan tres rivales cara y se lanza por el otro super ninja rojo recibo el ataque del perro rana me ha quitado ahí por 109 otro ataque más este a todos menos mal que no le hizo daño a april pero ojito que sólo tiene un tercio de vida la araña come 214 de vida al ninja el ha dejado un poco ahí maltrecha terminó con leonardo quedan dos perros ranas no sé si hacer la curación de april voy a jugármela a que no aguantando un turno el ataque bueno de casey jones eléctrico para el perro rana le he quitado 291 y cara y acaba con él yo creo que si me da tiempo a curarla porque ahora la araña atacará pero no eliminará el charraco caray tampoco por lo tanto atacaré yo creo al principio con april así que más riesgo termino estableada con leonardo y a ver si no me quedo con una estrella menos por apurar en la cura de april ahí viene el malvado a luchar bueno ha sacado ya sus navajas y sus espadas nos las vemos con el curo con el prilón y de momento me ha salido bien la jugada pero ojito que es muy muy peligroso le va a tirar una bomba fétida casey jones revienta 264 el escupo con la araña ahí está le dejo débil y debajo la defensa ataca sobre cara y madre mía la quitó 405 bien es poco cara y le quita 300 debería de curar no me arriesgo aguanto ahí con leonardo porque le va a quitar 400 otro ataque más atacada a todos no se ha curado 890 bien ya tener que empezar a proteger a mis pupilos esa cura no me ha venido nada bien se ha aumentado el ataque ojito a eso se va sobre cara y me la destroza casi madre mía lo ha dejado con un pelín de vida esto pinta mal hay que curar con leonardo y aún así si vuelve sobre cara y yo creo que me la elimina y me quedaré sin la última estrella mira lo se va sobre cara y que a listo es y me ha vuelto a derrotar una estrella maldito bicharraco que bien juega ahora se está cazó la ha venido muy bien la araña vuelve a atacar para curarse 890 y mejorar el ataque pues me está costando ganarle voy de nuevo ahí con casey jones y con leonardo combinación muy buena ya le he dejado en una décima de vida madre mía le había quitado 708 a nuestra april 145 y vuelve hacia atrás en el tiempo de nuevo la araña le quita 146 le deja débil pero vuelve a atacar y pierdo a april madre mía se me ha hecho hoy bastante difícil este personaje solo voy a ganar una estrella victoria pues así es de una estrella ahí viene la experiencia puntito de subir al nivel 32 y ganó el adn del pulverizador esto sí que es interesante me voy a la plantilla y compruebo que tengo un nuevo héroe el pulverizador le reclutó mirale que chulito es con su disfraz de tortuga este pulverizador de una estrella de bronce voy a subirle con mutageno hasta el nivel 10 muy bien tiene su ataque flagelo ascendente de nivel 1 de 6 el pulverizador golpea con los puños son enemigos probabilidad del 10% aumentar la defensa de aflicción un 30% durante un turno veo que le puedo dar tranquilamente todos los objetos y mejorarlo con 100 de montaje no y es que este ataque pasa a nivel 2 el pulverizador golpea con los puños son enemigos probabilidad del 15% aumenta la defensa de aflicción un 30% durante un turno ya no le voy a aumentar este flagelo ascendente porque sólo tengo tres naipes no sé por qué pero tendré que investigar necesito más naipes ahí me vuelvo a batalla de nuevo un pie en ambos clanes me está costando ganar a destructor en la última voy a por otra posibilidad con 12 de energía a ver si ahora juego mejor aunque es complicado la cuestión es no perder mucha vida en la oleada 2 voy allá sobre este ninja super ninja morado pero claro es que ellos también saben atacar evidentemente la araña no sólo carga pero bueno le ha mandado hacia atrás en el tiempo recibo otro golpe el pila perdido 314 que es mucho a ver con leonardo muy buen golpe crítico de 469 donde están los críticos cuando lo necesito sí señor venga me quito ya a un monstruito de en medio bombita de casey jones para quitarme al segundo de los super ninjas caray no me desecho de ese ahí está la clave menos mal que ha fallado a ver éste sólo quita 33 bien ahora he perdido menos vida que en la anterior vez tengo que quitar a este ninja de un golpe muy bien voy a la oleada 2 con bastante vida comparado con la anterior jugada a ver qué ocurre pues sobre el super ninja rojo sólo 182 muy poco el golpe de casey es de 230 también muy poco el especial de caray para eliminarse ninja rojo sirvió y golpear a todos los demás de nuevo la araña hace que me está saliendo mejor la jugada pero no me fío ni una cala porque ahora vienen los perros ganas y van atacando poco a poco vale pero no están quitando mucho a ver el super ninja bueno se viene sobre sobre que y si le ha quitado demasiado maldito ni super ninja rojo y creo que el objetivo de esta gente va a ser ahora en la última lucha de momentos que tiene daño con el tiempo y puede morir desgraciadamente creo que las voy a pasar canutas tengo que curarle antes de llegar a la fase final se me vienen me lo quieran liquidar chungo 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 eh puedo perder una estrella así casey john sigue envenenado y me puede salir la jugada bastante mal acabo de despertar al malo se viene esto esto es lo que más le enfada claro estaba ahí en su sueño viendo la vuelta ciclista y se ha cabreado de la hostia porque le hemos despertado pues muy chungo porque si yo se está envenenado atacó con cara y le quito 194 y a pesar de la cura de leonardo creo que no va a servir para nada ahí está sigue el veneno y a guardarme la cura de ipri para el siguiente turno o hace daño con el tiempo es muy peligroso y además que este personaje se puede curar menos mal sólo me ha quitado 429 a ipri le voy a escupir un poquito me dejó débil pero no le bajado defensa 230 creo que se va a curar hay que quitar en la máxima vida posible no caray está muy débil últimamente ahí está como se cura 890 y ganan ataque y aquí es donde viene el peligro porque en el próximo ataque me puede destrozar un personaje voy a curarme y es lo único que puedo hacer es rezar para que no me mate a ipri el 708 menos mal pero claro la diferencia está en que como ataque otra vez a ipri la mosca o seguimos pegando hasta cazos por doquier 230 caray 194 maldita sea va a atacar y me mata otra vez a ipri pues no consigo aquí las tres estrellas el super ataque del leonardo para quitarle 633 ha sido un crítico estacazo de casey y voy a quedarme por un turno con las dos estrellas que lástima pero qué gran victoria de dos estrellas pues este es el resultado todavía no suba el nivel 32 nueva adn del pulverizador 40 de mutágeno un cuaderno de biología y un gancho esto es lo que hay y así es como ha quedado un pie en ambos clanes no consigo esa tercera estrella voy a subir un poquito más a los personajes meteré el nivel 32 y luego volveré aquí para ver si puedo destrozar al destructor porque tiene que morir al final me voy a misiones que por un 3 reclamó abrir un sobre de cartas para llevarme 10 de experiencia y 25 de mutágeno al nivel 32 nivel máximo de energía aumentado hay paquete misterioso gratuito este trae 35 de energía un disco de vinilo 400 de mutágeno y un adn de Reclamo también subir a nivel de personaje tiene experiencia en mutágeno también luchar entre batallas es muy difícil bueno pues así lo vamos a dejar espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie que da mucha cosa por hacer y aquí seguimos jugando e investigando las tortugas de india leyendas hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.